América se entera con Natalia Falá. Comenzamos con lo que es noticia en México. En 2014, ocho madres mexicanas decidieron darle vida a un colectivo al que bautizaron Solecito de Veracruz. Llenas de angustia al no tener noticias de sus familiares desaparecidos hace meses y ante la falta de apoyo de las autoridades locales, comenzaron a cavar en áreas donde se encuentran fosas clandestinas. Buscaban restos humanos con la esperanza de poder dar respuesta y cierre al sufrimiento de no saber del paradero de sus hijos. Recolectaban además su dinero para poder realizar las pesquisas. Hoy este grupo ha ido creciendo. Recientemente fueron reconocidos por la Universidad Estadounidense de Notre Dame por su incansable labor en beneficio de las víctimas de la violencia y por su dedicación en la busca de la verdad. El dolor tras la desaparición de sus seres queridos y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, luego de que no supieran más de ellos, fue el motor que llevó a estas madres a tomar acción en la demanda de justicia por las muertes y desapariciones forzosas como resultado del crimen organizado en México. Ocho mujeres tomaron la iniciativa y sus esfuerzos se transformaron en el colectivo Solecito de Veracruz, que sigue sumando miembros. La organización se dedica a la búsqueda de personas que desaparecieron, víctimas de la violencia causada por las drogas. Denuncian que no cuentan ni con el apoyo del gobierno estatal ni del sistema jurídico, por lo que han recurrido a sus propios medios. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Han sido más de dos años tras la pista de sus familiares. Más de 300 narcofosas localizadas por estas madres de familia. Más de 17 mil restos humanos examinados, que hacen parte de la lucha incansable y del trabajo por conseguir algo de paz después de años de incertidumbre. Instituciones internacionales destacan la labor de este grupo y la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, le hizo entrega de un reconocimiento. Es un honor entregarle el Notre Dame Award al colectivo Solecito de Veracruz.